Astra GL 2008 Rojo Va conectado a lo que es la línea de encendido Amarillo 12 directo Y negativo Tierra Va a la parte de la ficha original Este es el adaptador De lo que era La ficha Sony ¿Qué pasa? La ficha Sony Viene con los cables al revés Esta Es la ficha Pioneer Y esta Es la ficha Sony Uno empieza con los cables de la energía Y termina con los del audio Y otro El otro es al revés Con lo cual hay que modificarlo Por suerte los cables del audio Están todos identificados Verde-negro Verde Blanco-negro Blanco Violeta-negro Violeta Y gris-negro Gris Así que si Es necesario cambiarlos A mi me había quedado la duda Tuve que desarmar Cortar todo Y Por suerte no tuve que hacer nada En la instalación original Simplemente agarré el adaptador de Pioneer Lo corté Y rito Y rito Cerra Yo